La vela es identidad uruguaya. Nunca falto, hace 23 años que te vengo a ver, Vera Puerca. Te amo. Creo que este es mi show número 35. Y lo banco a muerte, siempre. Vamos arriba a la vela, vamos arriba a la vela, vamos arriba a alta magia. Siempre uruguay, para todos lados. Que levanten los telones y me ganan de reír. Lleno de vida, lleno de magia. Quiero pedirte un favor, quiero volverte a ver. Es la vela, es familia, Dios mío. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva aventura. Algo labio se partió, al otro orillo lloró, y esta faceta no le hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver. Como sepa de vida, lleno de magia. Dejo vivir tu alemán, sabés, hay muchas piedras para tomar. Dejo vivir tu alemán, sabés, hay muchas piedras para comer. Dejo vivir tu alemán, sabés, hay muchas piedras para tomar. Tanto su riso no va a aguantar Puede pedir ansioso que desvanezca El duro de su potencia es tu ser Tanto su riso no va a aguantar ¡I wanna run down! No, I won't die No, I won't die No, I won't die No, I won't die ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!